El héroe superfluo, en efecto, pero tampoco exageremos. Cuando Franz Tunda, el protagonista de Fuga sin fin, llega a París, las flores ya se han marchitado hace tiempo en la tumba del soldado desconocido. En cambio, en el año de Bernier, este caporal, el soldado desconocido, ni siquiera sabe aún que lo es. Entonces, no exageremos, por tanto. Joseph Roth es un gran escritor y Fuga sin fin es una novela consciente y demoledora, mientras que Paul Géraldine, bueno, ya sabemos lo que es, y La guerre madame es un cuento. El caporal Bernier no sabe, más que no sabe, no tiene ni idea de todas las experiencias del mundo, del mundo de la guerra, quiero decir, humaredas y neblinas, que todas esas experiencias no sirven para nada. Es decir, no sabe que hay un mundo que se desmorona. Ha visto esos marcos sin telas en casa de Fabián, mucha gripe y poca pintura, pero ese vacío no le ha dicho nada. Al contrario, ¿qué intentará hacer si no llenar ese vacío? Franz Tunda, el protagonista de Fuga sin fin, vive como un superfluo o un póstumo en vida. Su autor, Joseph Roth, sabe bien lo que eso significa y nunca pretende contarnos qué le ocurre, sino qué lucha haciéndolo luchar en la guerra de la antigüedad del lenguaje. En cambio, el pobre Bernier y Géraldine, su autor, necesitan contar la historia, explicarse, porque están ofendidos por la guerra y se han vuelto recelosos por la guerra. Habrá que añadir que vanamente, superfluamente, recelosos. El caporal Bernier y el poeta Géraldine lo ignoran todo sobre cómo el lenguaje ha conducido a la guerra. Lo ignoran todo de la gran demolición. Y de eso tendremos que hablar también. Creen que se puede contar el cuento de la guerra. O mejor, que algo hay que contar. Ya sabemos cómo empieza el cuento. La guerre madame. Hay un salón, remedo de un salón literario, donde contar la historia. Y no es el salón sin pintura de la frívola Fabienne, sino el de Madame Bommier, la madre de su viejo amigo Jean, que está como él en el frente. Va a ver a la madre de un amigo suyo, esta respetabilísima Madame Bommier, en fin. Una madre, matrona, más bien. O sin paradojas, patria. Madre patria, en todo caso. Algunos la pintaban, esa madre patria, por aquellos tiempos. Grandes y, hasta si me lo permiten, gigantescas madonas patria. Formaban esa retaguardia sentimental de la carne de cañón que se enredaba en las alambradas y que se hundía en las trincheras. Y, desde luego, las telas que hornaban esos marcos vacíos iban a ser, durante un tiempo, tiernas y masivas maternidades y no divertidas primaveras, desde luego. Como, por ejemplo, a mitad de la guerra, autores como Severini pintaron. Justamente a mitad de la guerra, autores como Severini, estas dos pinturas son suyas, exfuturistas como Severini, dejan de pintar esos trenes acorazados que ven a la izquierda para ponerse a pintar esas dulces maternidades o esas anunciaciones. Y Severini no fue el único, ni el único que podría empezar su cuento diciendo la guerre madame. Madame, frente a aquellos marcos vacíos de Fabián y al frío de su calefacción estropeada, al apartamento de Madame Bommier no le falta nada. Aunque lo importante es que ni siquiera es necesario decir que no le falta nada. Desde luego, insiste, no hace falta que les comente que estas dos pinturas de Severini, cronológicamente se diferencian solo unos pocos meses, están pintadas casi al mismo tiempo. Y ahí está nuestro caporal, ante una mesa camilla, frente a los visillos del balcón, tomando una taza de chocolate de la marca acostumbrada de la casa. Pero el caporal Bernier no se fía de lo que escribe la prensa. Sí, le dice Bernier a Madame, nos llaman soldados valientes, sublimes, heridos. Ya no se separa el epíteto del nombre, es como decir economista distinguido. Bueno, ciertamente Bernier se ofende aquí también, se ofende ante ese tópico periodístico, pero no porque distinga en él ese terrible empobrecimiento, esa liquidación del lenguaje que ha conducido, entre otras cosas, justamente a la guerra, ni porque vea en ese tópico un modo bien medido de insensibilizar a las personas y vaciar su imaginación, sino simplemente porque no se siente aludido por ese tópico. Él, él mismo, moi, como decía aquel poema, como toda carne de cañón, Bernier es un luchador con un muñeco de asfalto. Creyendo vencerlo, quedará sepultado en él, aunque en verdad ya está sepultado. Frente al tópico, Bernier no clama con la rabia de los últimos días de la humanidad, sino con el lenguaje desgastado del cuento. Contar el cuento de la guerra. La guerre, madame, señora, madre de soldado, yo le voy a contar, yo le voy a contar qué es la guerra. Pero cómo podría ser ese cuento, o cómo salir a flote de unas aguas en las que ni siquiera se sospecha estar inmerso. Qué gran ironía, y para decirlo claramente, qué tomadura de pelo, qué pesadísima broma, ser soldado, vagamente equipado de militar, decía Villar, aquel pintor humorista, vagamente equipado de militar y suficientemente cansado. Vagamente, todos los soldados, movilizados, enrolados, reclutados, son actores tragicómicos del teatro de la guerra. Ser actor, qué remedio, nada en efecto comparable a esa guerra en cuanto a sufrimiento e ironía. Frente al silencio que algunos creen digno del guardián de la casa del lenguaje, los autores sentimentales, populares, como Géraldine, ni creen ni dejan de creer en la palabra. Pero tienen que hablar, aunque sea para ganarse la vida en tiempos de hambre, contar, contar y contar. Pues el cuento de la guerra. Quien tenga algo que decir, que de un paso al frente y calle, decía Karl Krauss, pero este, en verdad, no es el caso. La guerra, al parecer, no ocurre, ciertamente, en los últimos días de la humanidad. Somos testigos de ello. Ni de ella vendrán las noches de Valpurgis. Sino que ocurre en una entretenida extensión de un salón literario o de un salón de té. Y quien la explica es poco menos que un explorador, un viajero. O acabáramos, un turista, como ahora verán. Así que no sufra Madame Bommier. Esto vienen a decir esas palabras. Porque su hijo, el hijo de Madame Bommier, también toma tranquilamente el té en las trincheras. Como ahora mismo lo hacemos nosotros. La guerre, Madame... Bueno, ahora estoy glosando ya un tanto escorzadamente. La guerre es una especie de alegre reunión célibe. El vestuario de un gimnasio o un campo de deporte. Una pequeña comunidad de héroes, en verdad pequeña, porque son héroes superfluos, soldados desconocidos. Algo así como un lugar en el que hacerse hombre. Como el colegio mayor, el gimnasio, o el burdel, por ejemplo. O el cuartel, claro está. Aunque ciertamente con resignación.